Y ahora que tal chavales, aquí estamos, de vuelta en un nuevo video, bienvenidos a Céntimo a Céntimo Bienvenidos a un canal donde os voy a hablar temas sobre como ganar dinero por internet, como generar ingresos pasivos Y como ganar dinero con el marketing de afiliados El marketing de afiliados es sobre lo que voy a hablar en este video En este video además os voy a demostrar que hay que aprovechar las tendencias Hay que aprovechar las oportunidades de mercado Y os voy a poner un breve ejemplo, Elon Musk Elon Musk ya sabemos que fue uno de los fundadores de Paypal Fundó esa empresa cuando internet todavía era apenas conocido Nadie confió en su empresa, todo el mundo pensaba que internet era completamente inútil Y hay que verle ahora, vendió Paypal por millones de dólares Es por eso que aunque las tendencias sean muy cortas hay que aprovecharlas Ya que en un momento dado nos puede generar muchos ingresos que vamos a poder utilizar en un futuro Para utilizarlos y para aumentar ese patrimonio nuestro Entonces en este video os voy a hablar acerca de una de las networks más conocidas En el tema de marketing de afiliados Se llama Peerfly Si no sabéis lo que es el marketing de afiliados os dejo por aquí mi curso completamente gratuito Que os enseño de manera específica los pasos que tenéis que hacer para comenzar a generar ingresos con este método Bien, vamos a la página Hay que saber que dentro de muy poco es la Super Bowl en Estados Unidos Es ese torneo de fútbol americano que todo el mundo está obsesionado con él Y más aún en dicho país, en Estados Unidos No hay más que ver aquí en Google Trends Si buscamos Super Bowl, como podéis ver En este tiempo, en este intervalo de tiempo Ha sido buscada pues una vez Que ya sabemos que aunque se lo ponga una vez Es en relación, es uno frente a mil, uno frente a diez mil Es decir que aunque se lo ponga una vez Se ha podido buscar diez mil veces Bien, veis que aquí hubo un pico muy grande Fue del 4 de febrero hasta el 10 de febrero Vamos a ver si puedo aumentar un poco Aquí cinco años, vamos a ver Vais a ver que está lleno de picos, veis Y siempre es en febrero, enero ¿Veis? Entonces, ahora que se acerca Es una oportunidad que veis Está subiendo Poquito a poco Y va a llegar hasta aquí Va a llegar hasta las 100 búsquedas Que son 100 Uno a diez mil Pues serán 100 Y lo multiplicas por diez mil Solo hay que ver la cantidad de veces que se busca Una cifra Desorbitante Entonces, ¿De qué se va a tratar este método? Pues, muy fácil Ahora que se acerca la Super Bowl He encontrado esta oferta en Pierfly Que van a pagarte un dólar con treinta centavos Por cada persona que ponga su correo electrónico No tiene ni que confirmar ese correo electrónico Ni nada Solo lo pone, le da a su mid Y ya has ganado un dólar con treinta centavos Así de sencillo Ahora mismo, en un rato Os voy a mostrar de qué forma vamos a promocionar este link Entonces Aprovechad ahora en Pierfly Ya que vais a tener que pasar por un proceso de selección Que suele durar entre dos y tres días Es por eso que Aprovechad ahora ya que si lo hacéis hoy mismo Hoy o mañana Vais a llegar perfectamente Y si no, en Clickbank Seguro que hay otras ofertas similares Relacionadas con la Super Bowl Entonces, voy a ver si me deja Ingresar a mi link de afiliado Ya que Aquí Se puede observar que solo hay que hacer Hay que ingresar con estadounidenses Es decir que solo te va a convertir Si alguien que vive en Estados Unidos Submitea su correo electrónico Si alguien está en España Como es mi caso Y hace ese submit No nos van a ingresar Ningún monto a nuestra cuenta Entonces voy a copiar el link Me voy a ir A una página nueva Y lo voy a pegar Vamos a ver si me deja No me deja ¿Veis? Me redirige a otra página española No pasa nada Simplemente Yo ya lo he visto Es una página que te pide Tu correo electrónico Y que te dice que Vas a poder ganar Un monto de dinero Es decir que vas a entrar En un sorteo Siempre y cuando pongas Tu correo electrónico Y le des a submit Así de sencillo Y de fondo Está una imagen De la Super Bowl Es decir que Ese concurso Ese sorteo Está relacionado Con la Super Bowl Ya que Se va a realizar En ese periodo de tiempo Durante los partidos Ahí se va a elegir Al ganador Entonces Un número Muy grande de gente Seguramente Este interesado En dicho sorteo Bien Voy a dejar ya de hablar Y voy a ir directamente A A la forma En la que vamos A promocionar Dicha oferta Antes de nada Si no conocíais Peerfly Pues es muy sencillo Simplemente Os metéis en SimenalWeb En la página de estadísticas De páginas web Que yo siempre uso Y buscáis Peerfly.com Es.com ¿Verdad? Sí Y veis que Mensualmente Se busca casi Medio millón de veces Es decir Hay medio millón De visitantes Diarios Que están promocionando Dichas ofertas Y que están generando Ingresos Continuamente Entonces Una vez que sabemos Esto Aunque ahora Este enfocado A la oferta De la Super Bowl Este método Se puede hacer Para cualquier Oferta Simplemente Yo que estoy Aprovechando Esta tendencia De la Super Bowl Va a haber Más probabilidades De generar De generar Un ingreso Mayor Entonces En la forma En la que voy A promocionar Esta oferta Va a ser Con los anuncios De Facebook ¿Y por qué? Pues muy sencillo Porque Facebook Te permite Hacer publicidad Desde un monto Muy pequeño Con dos dólares Al día Dos dólares No es nada Puedes llegar A miles De personas Bien Entonces Estamos aquí En Facebook Ads Antes de nada Tenéis que saber Que no podéis Poner el link De afiliado Directamente En el post Del anuncio De Facebook Ya que esto Conllevaría Un baneo Directo Y horrible De nuestra cuenta Por parte De los administradores Entonces Me preguntaréis ¿Y cómo voy a poner Yo ese link? Pues Esto Lo he explicado En mi curso De marketing De afiliados Pero Si no queréis Ver el vídeo Pues Mi recomendación Sería ingresar En la prueba Gratuita De ClickFunnels Si no sabéis Que es ClickFunnels Tenéis que ver Ese curso gratuito Que es muy corto Que está en mi canal Que os lo pondré Por aquí también Y que os lo explico Exactamente Cómo hacer Ese funnel O cómo hacer Esa landing page Y cómo Hacer Una landing page Que convierta Que es lo más importante Así que Os animo Directamente A que vayáis A ese curso Antes de seguir Con este vídeo Entonces Una vez Que tenemos Hecho Esa landing page Vamos a Facebook Ads Y en Facebook Ads Pues es Muy sencillo No puede haber Nada más sencillo Al estar aprovechando Una tendencia No vamos A hacer uso De pixels Ni de cosas raras Que Facebook Te permite hacer Es decir Facebook A veces Te permite hacer Una primera campaña Y una segunda Campaña Dirigida A esa gente Que ha hecho Click En el anuncio Que hiciste En la primera Campaña Así vas Reduciendo Tu círculo De interesados Y por tanto Aumentas la probabilidad De que la gente Pues Se convierta Con tu oferta Sabiendo esto Sabiendo que vamos A aprovechar Una tendencia Y que por tanto No creo que Vayamos a hacer Una segunda campaña En un tiempo Menos De un año Ya que la siguiente Superbowl Será En febrero De 2020 Pues Nos hacemos Una cuenta De Facebook Vamos a Facebook Ads Y aquí Pues es muy sencillo El tráfico A un sitio web ¿A dónde? A nuestra landing page Oferta No Audiencia Fundamental Audiencia Personalizada No hace falta Lugares Bien Hemos visto Que nuestra En nuestra página De oferta Solo está dirigida A Estados Unidos Pues vamos a poner aquí USA No Hay que poner en el extraño No Estados Unidos Vamos a ver Todas las personas Que viven en este lugar En Estados Unidos Países Tu, 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 tu América Estados Unidos Aquí ¿Veis? Todos los que viven En Estados Unidos Bien Una vez que hemos elegido Estados Unidos Como audiencia Vamos a cerrar esto Disculpadme Bueno Me entendáis ¿Verdad? Ponemos Estados Unidos Entonces No voy a cerrar Todo esto Ya que Sería Aumentar la duración Del video Y eso no lo quiero Y luego Lo segundo Que es fundamental Es poner aquí En intereses Super Bowl Perfecto Aquí Super Bowl Entonces Estamos reduciendo Nuestra segmentación De mercado De nuestra publicidad A gente Que está interesada En la Super Bowl Entonces Aquí me pone que Pues todo este número De personas Están interesadas Ya que Yo he elegido A todo El mundo Así que Seguramente Este segmentada A más de 10 millones de personas Entonces También Si queréis Podéis añadir más Por ejemplo Super Bowl Si buscamos aquí Super Bowl Nos va a dar Sugerencias Vamos a ver Fútbol americano Vamos a darle A fútbol americano Y bueno Podéis añadir 4 o 5 más Aunque No es realmente Necesario Entonces Sabemos perfectamente Que Si 10.000 personas Bueno Si 100 personas Abren Esa publicidad Aproximadamente 60 personas Van A abrir Esa página De oferta Y de esas 60 personas Alrededor De 25 Van A convertir Van A poner Su correo Electrónico Y en el caso De que sea Una venta Muchas menos Personas Pero al ser Simplemente Un correo Electrónico Mucha más Gente va a Convertir Y es por eso Que tenéis Que aprovechar Simplemente Un correo Electrónico Todo el mundo Tiene un segundo Un tercer Correo Electrónico Que usa Para basura Aunque la gente Ponga eso Va a seguir Convirtiendo La oferta Te va a pagar Ese dólar Con 30 Entonces Vamos a hacer Cálculos Digamos que Si gastas Dos dólares Al día Vamos a poner Aquí Dos dólares Pues Vas a estar Llegando Aquí me pone 350 mil Personas En Norteamérica Pero en Estados Unidos Yo diré Que alrededor De 150 mil Personas Ya que Ya lo he hecho Con la anterioridad 150 mil Personas Diarias Voy a sacar La calculadora Aunque vosotros No la veáis 150 mil Personas Lo voy a multiplicar Por ese 60% Que Va a abrir La publicidad Entonces 150 mil Lo multiplico Por 0,6 Y me da 90 mil Personas Van a abrir El correo Electrónico De esas 90 mil Personas Van a abrir Es decir Ese correo Electrónico Disculpadme Ese correo Electrónico No Esa publicidad De Facebook Les va a dirigir A la landing page Que van a abrirlos Alrededor del 45% De ese 60% Lo multiplicamos Y nos sale 40 mil 500 personas Van a ir A la oferta Y de esas 40 mil 500 personas El 25% Van a poner Su correo Electrónico Esto es Una Estimación Entonces Que He ido Realizando A lo largo De los años 25% Entonces De Esas 150 mil Personas 10 mil 125 Se estiman Que pongan Su correo Electrónico Por 2 dólares Al día Al día 2 dólares Nos van a abrirlo 10 mil 125 personas Que van a poner Su correo Y nos van a pagar Un dólar Con 30 Vamos a ver aquí Exactamente 1 con 30 Multiplicad 10 mil 125 Por 1 con 3 Son 13 mil 162 Dólares Que podemos ganar Por hacer uso De esta oferta Es algo Realmente Increíble Por supuesto No va a ser Tan exacto Pero Es para que os hagáis Una idea De que esto Del marketing De afiliados Si que se puede hacer Y es una forma sencilla No hay que tener Mucha experiencia Aún mejor Si aprovecháis Tendencias Es lo que he explicado Al principio del vídeo Si aprovecháis Tendencias Hay una probabilidad Del 80% De que salgáis Con beneficios Lo tenéis que hacer Muy mal Para no conseguir Esos beneficios Y lo mejor de todo Es que Facebook Son 2 dólares Al día He hecho el cálculo Ahora De un día Imaginaos 4 o 5 días Que puede durar Esta Super Bowl Imaginaos Entonces No voy a alargar Más el vídeo Pero Yo creo que Os habéis hecho Una idea Del potencial Que tiene El marketing De afiliados El marketing De afiliados Digamos que Es otra tendencia Que está en auge Y por tanto Tenéis que aprovecharlo Ahora que Entre comillas No hay demasiada gente Que lo ejerza Y yo creo que En un futuro Con todo esto De De que Se va a volver Online Todo Este negocio Va a tener Muchísimo Pero muchísimo Potencial De éxito Entonces bueno Como siempre Espero que os haya gustado El vídeo Mi recomendación Número 1 Para ganar dinero Por internet Está en la descripción Un ebook Completamente gratuito Con el que vas a aprender Nuevas formas Para ganar dinero Por internet Formas Completamente Inimaginables Formas Que te van a dar Una idea Que te van a dar Experiencia Para usarlas En un futuro Así que bueno Nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Y adiós Un saludo Un saludo Música ¡Suscríbete!